¡Apulso! 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 Protestas otra vez. Biden estaba hablando de Charlottesville. Eso fue insignificante, no fue nada en comparación. El odio no era del mismo tipo del que hay aquí. Es un odio tremendo. Lo que creo es que tenemos que seguir luchando contra el genocidio que se está cometiendo en Gaza y centrarnos en el hecho de que más de 34.000 personas inocentes han muerto. 34.000 inocentes han muerto y más de un millón de personas padecen hambre por Israel y se enfrentan a una muerte inminente. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase. Suscríbete.